Liturgia de las Horas, Tiempo Ordinario, Martes de la Segunda Semana, 21 de Enero, Hora Tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor, que para dar, tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. En tierra extranjera guardé tus decretos. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida. Los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus mandatos. Recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé consolado. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Tus leyes eran mi canción en tierra extranjera. De noche pronuncio tu nombre, Señor, y velando tus preceptos, esto es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tierra extranjera guardé tus decretos. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará a Israel. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido, cometiendo abominaciones. No hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán, para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero ¿no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto porque Dios esparce los huesos del agresor y serán derrotados porque Dios los rechaza. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará a Jacob y gozará a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios amén. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará a Israel. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Dios, sálvame por tu nombre. La derrota de mis enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. De la primera carta de San Pablo a los Corintios, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. La salvación está cerca de los fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que a la hora de tercia enviaste tu espíritu paráclito a los apóstoles, derrama también sobre nosotros ese espíritu de amor, para que demos siempre fiel testimonio ante los hombres de aquel amor que es el distintivo de los discípulos de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Adiós.